La Policía del Distrito Especial en Buenaventura avanza con las investigaciones que les permita capturar a los presuntos homicidas de Eider Zamora, Valencia. El hombre de 37 años fue ultimado en un aparente hecho de intolerancia en el barrio San Luis, en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Al parecer, el crimen de esta persona se dio luego de que la víctima hiciera reclamo a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, los cuales estuvieron a punto de atropellarlo. El infortunado partía con amigos en una de las vías del mencionado sector, lo que generó una discusión entre la víctima y los presuntos agresores. Eider Zamora, Valencia, recibió un disparo en el cráneo y murió en el lugar de los hechos. Zamora, Valencia, deja dos hijos, una niña de cuatro años y un bebé de tres meses. Era ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad del Pacífico. A Santiago de Cali llegaron 289 nuevos auxiliares de policía para fortalecer la seguridad en la capital del Valle del Cauca. De acuerdo con el comandante de la policía, estos auxiliares procedentes de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá tendrán la misión de apoyar los planes de registro y control a la ciudadanía y demás acciones que conlleven a consolidar la seguridad y convivencia ciudadana. Estos jóvenes, en total 290 que vienen a apoyar la seguridad de Cali, van a hacer el refuerzo a los policías profesionales. Ellos tienen una capacitación especial, ellos pueden portar armamento y tienen la instrucción para conocer casos de policía. Están completamente capacitados. Van a estar en los lugares donde tenemos georreferenciación de mayor afectación del delito, que las denuncias nos lo están marcando como zonas afectadas y ahí vamos a seguir focalizando nuestras acciones para mejorar en ese aspecto.